Hola, me llamo Inés Quintero y soy historiadora. En 1806 circuló en Venezuela una copla que decía así. A ese vendido al inglés, con su zarcillo en la oreja y su melena de vieja, todo le sale al revés. La copla hace alusión al estruendoso fracaso de la invasión de Francisco de Miranda. En abril de 1806, las tres embarcaciones que formaban parte de la expedición de Miranda llegaron a Venezuela por la costa de Okumare. Allí fueron atacadas por fuerzas españolas. El resultado fue un desastre. Sus tripulantes fueron juzgados y diez de ellos sentenciados a morir en la horca. A pesar de este descalabro, Miranda no desistió. El 3 de agosto de 1806 desembarcó en la vela y siguió a coro. No había un alma viviente. Nadie se sumó a la empresa libertaria del precursor. Unos días más tarde, a Miranda no le quedó más remedio que desistir de su empresa libertaria. El 12 de agosto, reunió a su gente y abandonó la ciudad. Se fue a Trinidad con la idea de hacer un nuevo intento. Nadie lo apoyó. En enero de 1808, regresó a su casa en Londres, con las tablas en la cabeza y sin un centavo. La expedición había sido un fiasco total. Y esto no es cuento, es historia.